Mira mi vida, estar en vida Ven a mi alma Tienes el de tu presencia Ven a mi corazón Solo hay pena de ti Mira mi vida, estar en vida Mira mi alma Tienes el de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tienes el de tu presencia Tienes el de tu presencia Tienes el de tu presencia Lléname ahora Tienes el de tu presencia 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 Mi vida, Completely Tienes el de tu presencia 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 Mira mi corazón Solo dependo de ti Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma Queremos ser consumidos por tu gloria, por tu gloria Queremos ser consumidos por tu gloria Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi alma Llena mi vida, llena mi alma Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi alma Llena mi vida, llena mi alma Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste Me elegiste, me amaste Me recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy 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 Me abrazaste 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 Por tanto amor Por tanto amor Por tanto amor Me abrazá Por tanto amor Por tanto amor Si yo no es Me abrazaste Me abrazaste Me abrazaste Por tanto amor Te pecaba Me abrazaste Necesitaba Quiero mirar como tú Quiero amar como tu alma Quiero perdonar como perdónas y olvidar Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú ves Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdónas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti Lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Porque Jesús nos dijo Ir y predicar el Evangelio A toda criatura Bautizándolos en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Quiero mirar como tú Quiero amar como tú Quiero perdonar como perdónas y olvidar Quiero ser más como tú Quiero mirar como tú ves Quiero amar como tú amas Quiero perdonar como perdonas y olvidar Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Lléname de ti, lléname de ti Lléname del fuego de tu amor Quiero ser más como tú Quiero perdonar Quiero perdonar y amar y aparecerme más a ti Déjate llenar del amor de Dios Que representa la característica del gobierno de Dios en tu espíritu No temas, Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida Gracias, Espíritu Santo Una visión Una visión sin antes haberla terminado Queremos ser más como tú Quiero ser más como tú Tú estás con nosotros en momentos de debilidad Nunca nos dejas, Señor Tú eres el fiel compañero Podremos fallar nosotros como personas Podemos fallar nosotros Pero el amor que nunca falla Es el amor del Padre No importa No importa cómo estemos En estos momentos Él está pendiente de nuestras necesidades Él está pendiente En momentos de debilidad Gracias Aunque me aprietes fuerte 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 No te dejaré, no me rendiré No te dejaré, no me rendiré Pronto me ayudará, él me levantará Él no me olvidará Él me levantará, él no me olvidará Esta palabra es para alguien, no te rindas En estos momentos pasa por ti la renuncia a la divinidad y el fracaso te embarga Pero el Señor te dice hoy, no te rindas Gózate y abraza con mucho amor tu presente Mientras tanto yo preparo un futuro de gloria para ti Camina, persiste y levántate en el nombre de Jesús En momentos de debilidad A que me aprietes fuerte No te dejaré, no me rendiré No te dejaré, no me rendiré En momentos de debilidad Aunque me aprietes fuerte No te dejaré, no me rendiré No te dejaré, no me rendiré Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Pronto me ayudará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Él me levantará Él no me olvidará Él no me olvidará Porque estaba llorando por mucho tiempo Y buscando respuesta Él te dice yo no te he abandonado Él te dice yo no me he olvidado Acuérdate de esa palabra Que di en tu vida Y levántate de esa palabra Y levántate de esa palabra Levántate de esa palabra Yo sé que mi Redentor Pronto me ayudará Él me levantará Y él no me olvidará Y él no me olvidará Y él no me olvidará Yo sé que mi Redentor Tú estás conmigo Él me ayudará Nunca me has dejado solos Él me levantará Él me levantará Él no me olvidará 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 A través de este cántico Dile Señor no me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Señor Mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre Tu presencia Será mi alimento En los momentos más difíciles Sé tú mi ayuda Jesús En los momentos más críticos Sé tú mi respaldo En los momentos de angustia Serás mi ayudador En los momentos de crisis Estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia ¿Puedes cantarlo el Señor conmigo? No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia No me rendiré No me rendiré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré 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 Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que pase Venga lo que venga Venga lo que venga Venga lo que venga No me rendiré 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 Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré No me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré Aquí estaré Te adoraré Dios está buscando A sedientos de su presencia Ahora en esta noche Dios está buscando A sedientos de él Si tú eres un sediento Dile Padre Quiero que levantes Tu voz conmigo Dile Señor Mira mi vida Vamos levanta tu voz Dile mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti Dile 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 Señor Dile Señor Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Dile fuerte Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Dile Solo dependo de ti Todos juntos Dile Mira mi vida Está rendida Vamos díselo Vamos díselo Mira mi alma Mira mi alma Dile 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 Tienes sed de tu presencia Ella Dile Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Ahora levanta tu voz al cielo Dile Llena mi vida Llénalo Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Y lléname ahora Bócalo, toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios Levanten su mano al cielo, díganlo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Toca mi corazón Allá está el fuego Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Que toque mi corazón Yo puedo sentir Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena mi vida, llena mi vida Llena mi vida, llena mi vida Cuanto cuáles decirle al Señor Así en esta noche Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Es el grito de mi alma Que vive por libertad Que solo en tu amor Lo puedo hallar Perdóname Es el grito de mi alma Que vive por libertad Que solo en tu amor Lo puedo hallar Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Cuando tú predicas de autoridad Primero tienes que aprender a reconocer tus errores y tus debilidades Dios va a usar tus labios, Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos, levántate, si caíste es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar a una nación y a una generación de discípulos Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí, lastimé tu corazón Perdóname, es el grito de mi alma Que vive por libertad Que es oro que a tu modo puedo hallar Perdóname, es el grito de mi alma Que vive por libertad Que es oro que a tu modo puedo hallar Dios mío bendito, perdóname Perdóname Perdóname, porque sé que te ofendí Porque sé que te ofendí Él alejé de ti Pero vuelvo, hoy vuelvo a ti Gracias, Señor ¿A quién podría ir, Señor? Si no es a ti Si no es a ti Perdóname, es el grito de mi alma ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién lo entiende? Si solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame Ven y abrázame ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién lo entiende? Solo tú, solo tú me comprendes Solo tú, solo tú me comprendes Ven y abrázame Ven y abrázame Si mi vida aún te sirve, Dios Ayúdame Si mis manos aún te sirve, Dios Ayúdame Ven y abrázame Yo no puedo estar, Señor Yo no puedo estar, Señor Sin tu presencia Solo vivo Solo vivo Solo vivo para adorarte, Dios Si mi amor Si mi vida aún te sirve, Dios Jesús Jesús, sabe Si mis manos aún te sirve, Dios Ayúdame Al amante Yo no puedo estar, Señor Sin tu presencia Yo no puedo estar, Señor Padre Solo vivo para adorarte Música ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién no entiende? Solo tú, solo tú me comprendes Ve y abraza ¿Quién entenderá mi corazón? Cuando el corazón llora, ¿quién no entiende? Si solo tú, solo tú me comprendes Ve y abrázame Ve y abrázame Si mi vida aún te sirve, Dios, úsame Si mis manos aún te sirven, Dios, levántame No quiero estar, Señor, sin tu presencia Solo vivo, Padre, para adorarte Si mi vida aún te sirve, Dios, úsame Si mis manos aún te sirven, Dios, ayúdame Yo no puedo estar, Señor, sin tu presencia Solo vivo, Padre, para adorarte No quiero estar, Señor, sin tu presencia Si mi vida aún te sirve, Dios, úsame Si mis manos aún te sirve, Dios, ayúdame Yo no puedo, Dios, estar sin tu presencia Dios, ayúdame Dios te dice a pesar de que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, seas un asesino Te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo porque yo te amo porque eres mi hijo Ven a mis brazos Miraste tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Tú muriste por la sanción Miraste tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Miraste tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Y ahí me encontraste tú Y lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Y ahí me encontraste tú Llorando triste y sin consuelo 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 Con amor eterno te he amado, dice el Señor Por un instante Por un instante Permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas Tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria Para tu vida Sacúdete en el fondo de las críticas Y de la murmuración Y te englo por plataforma Porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Que allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, estoy aquí Para limpiar mi corazón No, 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 no Una vez más. Quiero mirar como tú ves, quiero amar como tú amas, quiero perdonar como perdónas y olvidar. Quiero ser más como tú. Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Quiero ser más como tú. Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Quiero ser más como tú. Porque Jesús nos dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero mirar como tú ves, quiero amar como tú amas. Quiero perdonar como perdónas y olvidar. Quiero ser más como tú. Quiero mirar como tú ves, quiero amar como tú amas. Quiero perdonar como tú. Quiero perdonar como perdónas y olvidar. Quiero ser más como tú. Lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Lléname de ti, lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Quiero ser más como tú, lléname de ti, lléname de ti, lléname del fuego de tu amor. Quiero ser más como tú, lléname de ti, 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 lléname del fuego de tu amor. Quiero ser más, quiero perdonar, quiero perdonar, quiero perdonar y amar y aparecerme más a ti. Déjate llenar del amor de Dios que representa la característica del gobierno de Dios entre ti. No temas, Dios cumplirá lo que Él puso en tu vida porque Él nos entrega una visión sin antes haberla terminado. Queremos ser más como tú. Quiero ser más como tú.